Me voy a enamorar De ti, de ti, de ti Creo que me voy a enamorar De ti, de ti, de ti, de ti Creo que me voy a enamorar Ay, no me importa la distancia Que te tenga que buscar Solo me importa estar contigo Contigo y nadie más Anoche tu sueño contigo Donde yo te veía Siendo feliz conmigo Tu arte es mía Tu arte es mía Disculpe señalita, si está bonita Solo con verla, desde mi cita Sin tu herida, apretadita Quiero invitarla a una cita Solo dame un poquito de tu tiempo triste Déjame llenarte los labios de kiss Tú eres perfecta, linda, muy cariñosa Mami, tú eres mi jardín de rosa Veo que me voy a enamorar De ti, de ti, de ti, de ti Veo que me voy a enamorar De ti, de ti, de ti, de ti Veo que me voy a enamorar Por ti, de ti, de ti, de ti Veo que me voy a enamorar Fue que no volvería a sucederme de nuevo Volviera a pasar que Cupido No volvería a enredarme en su juego Ya que ahora estás Uh, 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 hablando de amar Uh, 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 hablando de amar Si tienes algo, no sé, que aún no lo ha descifrado Pero serás mi sentido Con tus amores del pasado me han dejado diabética Y no puedo soltarse contigo De este amor que tu Cupido me venda en un sueño Y falle de nuevo A que hoy esté conmigo y mañana con tu dueña Y así me vuelve a pasar, me muero Oh, 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 uh, 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 uh Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Oh, 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 uh, 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 uh Yo a Cupido no le creo, pero en tus ojos creo por esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro, pero casi estoy seguro que fríjices en tú No puedo cambiar Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios merecen A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales de mi cabeza ya Con la forma la que es sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales de mi cabeza ya Mi puta fina Y no te lo puedo negar Yo que prometí que el amor no le creería ni más Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Yo que caminaba solo en el mundo sin rumbo Y aquí ahora estás Y ahora que estás tú devuélveme la luz Hablando de amar Amabola No debemos de pensar que ahora es diferente Mis momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos A bajar la mitad del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una de nosotros pensamos hay que separarse Más veces hicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú Tú No podrás matarme cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro en aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza que se necesita Para no marcharse Para no marcharse Tú me das amor Tú En la luz de cada mañana Tú En lo profundo de mi alma Tú Eres mi sueño Eres mi anero Tú mi complemento Puedacito de cielo Tú Eres mi dulce melodía Tú Eres la razón de mis días Tú y nadie más que tú En mi vida Solo tú 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 En la luz de cada mañana Tú En lo profundo de mi alma Tú Eres mi sueño Eres mi anero Tú mi complemento Puedacito de cielo Tú Eres mi dulce melodía Tú Eres la razón de mis días Tú y nadie más que tú En mi vida Solo tú Y es que no tengo vida Si no estoy contigo Mis noches no son frías Si tú eres mi amigo Y es que no sé lo que pasa conmigo Si pierdo tu reflejo A donde vaya yo te sigo Vene Ya no busco otra razón Tienes todo mi corazón Todo haría por ti amor Amor Amapola Amapola Lo que hay perdida sin conocer Que salir al sol Se te va el amor Y ahora no conocer Voy a equivocar si duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida da Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Y es para estar sin él Porque cuesta tomar decisión Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre me hiciste Inmensamente Te atreguicé Facebook.com Barra Amapola Oficial Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la versión Siempre tienes la razón Tú Viviendo de siempre Tan predecible Ya Ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Pero sé que tú siempre fuiste el más pelón Toma todo lo que quieras Pero vete acá Que mis live y más jamás Te voy a dar Así que esconde como siempre No mires atrás La fecha ya Y la verdad Me da igual La fecha ya Y la verdad Me da igual Facebook.com Barra Amapola Oficial Y la verdad Y la verdad Y la verdad Y la verdad Es una verdad Gracias.